¡Que te lo abras, puta! ¡Que puerta! ¡Que dejas, déjame que estoy buscando un arma! Echa, 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 pa' donde quieras y apárate un poquito, anda guapa Donde que no lleguemos aquí, ¿no? Pues yo tengo una pipa, una pipa mierda Pues aquí, ahí, ahí, pa' repartir ¿Dónde, dónde? ¿Tú quién eres? No, 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 ¿quién eres tú? Yo soy Sara, yo soy John Black Me alegro mucho ¿Conoces a John Black, no? Paso de ir con ella, que ya me la jugasteis ayer, cabrones ¿Qué me he tomado, tío? Yo tengo misión ¿Me acompaña, Macundra? Ahora, ahora Eh, tengo que ir a dormir Y yo también Uy, que lento va esto Que casualidad Era la mierda de arma, tío Tienes que ir a dormir de golpe, majos Lo digo yo, que tienes que ir todo a dormir Y cuando... Hombre, esto es muy fácil Todos buscamos cerca Y el que no tenga ruido es el alien Es así de simple Tómalo, que no come durante los ocho segundos Se apagó la luz Tembló Y no se me abre la puerta Es un poco lenta de reflejos la puerta, ¿no? El mapa es un poco raro, al menos no se puede correr, ¿no? Uy, un arco No se puede correr, pero... Hay que... No se puede correr Cosa más... Tenga de mapa, tronco Pues, eh... Yo no sé cómo... Yo no sé cómo llegar a la misión Yo tampoco, tío Y me quedan 113 segundos Va a ser mic Va a ser mic No, no, me huele a... Me huele a... Te huele a Macundra Eh... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Coño! Eh... ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Vale ¡Ay, te he de un cáncer, hombre! Susto más dado ¿Has dicho? ¡Ay, Dios! Yo como yo no era... Un día muy infartada ¡Hijo fruta! Pues, yo estaba esperando para que viniera alguien para dormir Yo estaba de camino, tío Madre mía, qué susto ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Me cago en tu vida, chaval! ¿Qué cojones ha pasado ahí? Epale, epale Menos mal que no había empezado la ronda Porque me hubieras quitado media vida, ya No, yo no he disparado, eh ¿Entonces quién disparó? Yo no he disparado De hecho sigo con los cargadores Ah, fui yo, tío Fui yo, me queda... Me falta una bala ¿Quién ha disparado? ¿Qué has tirado aquí? ¿Es una escopeta? La quiero Sí, cógela, cógela ¡Gordon Freeman! ¡Gordon Freeman, dice! Escareme 8 Que es Gordon Freeman No me sigas, por favor Te lo agradecería Vale, pues nada Agradezcamos Separémonos, que es mucho mejor Vaya, ¿Dónde va a parar? Luego si viene un... No se abre esta puerta Tengo que ir por ahí Lagazo ¿Dónde está ahí? Pues yo estaba cerca de Nick, creo Soy detrás del lugar Ahora, vale Bueno, mira, te mato Bueno, mira, te mato Uy, si me tiro, me mato Yo tengo que ir con él Sí, todo el mundo tiene que hacer algo Eh, señor, des la vuelta Estefan, Estefan, des la vuelta A mí no me ha salido nada Soy yo, ¿Dónde estás? No te veo Eh, detrás de ti estaba Eh, hola Yo estoy meando, eh Hola ¿Me acompaña a hacer misión? Sí, claro ¿Es el alien? No me mate Esa piña es que cojo la mete Voy a hacerme unos pistachos Voy a ir Lo que no me mola de este mapa es que no te indica guay Te indica una mierda, si me tiro por aquí Eh, vas al agua, abajo del todo Y me muero Eh, no, no, no vas al agua y pues nada, por ahí Y yo encontro la petra de ahora Ay, que estoy flotando en un puto ventilador que no funciona en realidad Pero bueno Sí, eh, vale Es donde estaba yo Tienes que romper la pared Que estás flotando en un ventilador Yo quería ir a ver eso, tío No, de Mick no me fío No, 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 no puedo romper ninguna No puedo romper ninguna pared Sí, sí, sí Hay una especie de pared No, no, no Serpil acaba de hacer arriba conmigo Eh Vale, vale Eso es el ventilador, tío Cúbreme, que no me fío de este Vale, vale, vale Sí, sí, no, no, ahí dentro, ahí dentro En serio ¡Ah! Que fantásticos sois Mick de mierda ¿Qué Mick de mierda? Me cago en la madre que os parió Me asustaste, tío Es que joder se pongo Espera, que tengo que ir a hacer misión, tío Que al final se me ha pasado el tiempo ¿Has mirado lo del ventilador? No, pero si sos una tubería No, te pones encima del ventilador y flotas Pero es que yo no veo ningún ventilador aquí Métete dentro Aquí hay munición y un arma Métete dentro ¡No, no, no, no! No, 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 no Mira, mira, mira No, si ya, no, no, no Que luego me quedo ahí enganchada para toda la vida Y no puede ser Oye, yo no me encuentro con ninguno de ustedes No, yo tengo miedo por ti, o sea Pfff Sí, esto ya empezaste a oler un poco, Macuna No quiero decir nada Eh Venga ya, Serpi Que ya sé que estoy un cede Los tres Me tengo que ir a morar ¿Qué tres, tío? Jeje Si puedes contar mi super ametralladora ¿Pero dónde estáis? ¿No te mata o qué? Te está metiendo unos chapazos con la ametralladora Que flipas ¿Es el Macundra o qué? Oh, madre mía Pues no lo sé, pero tiene toda la pinta de que es Macundra Si, si A mí me habí, me habí disparado dentro ¡Hija de puta! Ah Es el Macundra, tío Pues ya me voy al baño Que ya tengo misión Claro, claro, claro Ah, yo también, coño Si no lo dices, no lo veo Yo también taku Tengo que ir al baño Todo el mundo tiene misiones ahora Ya, ya Es muy interesante La más rara es la de Macuntra, que fue así como así, yo también tengo que ir al baño, que casualidad Bueno, lo bueno de ahora es que ya la tengo hecha ¿De aquí cómo se sale, tío? Sí, sí Estoy en un sitio que no sé cómo se sale Voy a comer, los humanos tienen que comer Tienes que estar aquí esperando un tiempo y te puede venir el alien por detrás y decir detrás, detrás Es lo suyo Detrás por detrás No pasó nada Te has matado ¿Por qué has hecho? He caído por una escaleta ¿Te has matado de verdad? Pero renaces A mí me huele a, hola, soy un alien Y voy a decir que estoy muerto Sí, sí, sí Pero tú renaces, ¿no? Me cago en su... ¿Ha visto? Y se me cierra la puerta en la cara, ¿sabes? Se me cierra la puerta en la cara Muy rico Y no encuentro munición No me vale la que tengo por aquí Serpi, Mick, ¿dónde estáis? ¡La puta que te parió! Ahí están sonando lapadas Sí, sí, sí Pero que para el lapadas son una mierda Cuidado ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, mírate! ¡Eh, ayúda! ¡Oh, Dios mío! Yo no quiero decir nada, ¿vale? Serpi, pero... ¿Qué? Pero aquí huele raro 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 Yo no sé quién es Empieza a oler raro ¿Quién coño es el alien de aquí? No sé, di Quieto Esto es... ¡Eh! 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 ¡Coño! ¡Hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta!